Darle la bienvenida a tenerla entre nosotros es toda una expectativa porque esta mujer que es tan cálida, tan generosa con su instrumento y también con su sonrisa, no está viviendo en los Montevideos. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer para tener a la Tadei tan temprano y con alta y clara voz? Ya la escuchamos acá hacer un pre-ensayo y no sé a qué hora se ha levantado compañera, pero está estupenda esa voz. Bienvenida. Muchas gracias. Me levanté a las ocho. Ah, bueno, no, no fue tan grave. No, tan grave no. Es siempre un placer, María Inés, de verdad, estar acá contigo charlando. Gracias. Me encanta, gracias a vos. Bienvenida. Seguimos mucho de tu arte porque Rosana es de esas artistas nuestras que tiene una gran capacidad de comunicación, entonces se prodiga con su guitarra, pero también pinta, también mete la cuchara en fotos, teje, cada vez que cuelga en Instagram algún tejidito, yo pienso que hay algo de China Zorrilla que anda por ahí volando. Me encanta tejido. Y esa leyenda de que China Zorrilla se sacaba los nervios en los camarines antes de salir a hacer los personajes en el espectáculo, tejiendo, y yo me imagino que la tabella le pasa algo parecido. Me pasa eso, me encanta tejer. También, bueno, el año pasado, no, el anterior, en el solís que hicimos, hubo un momento que estaba tejiendo en vivo, estaba programado, así que el tejido me acompaña, igual que la música. He visto algunas grabaciones tuyas, no me acuerdo en qué ciclo, que además algunos de los elementos que había en el escenario estaban como vestidos, vestidos con algunas cosas de punto, o el micrófono, tenían como pequeños detalles, nada. ¡Qué observadora! ¡Qué maravilla! Sí, es verdad. Es que usted es un artista y esa familia artística sale por todos lados. Bueno, hay en el árbol algunos antepasados que también estaban en las artes, en distintos rubros del arte. Y bueno, aquí estamos, con nuevo disco y con muchas ganas de presentarlo. ¡Qué maravilla! Una propuesta que además, y en una sala grande, la convocatoria para ver un espectáculo en un espacio donde todo se jerarquiza. Es verdad. Y hay que enfrentarlo, entonces. Es una sala divina, tuve la oportunidad de cantar allí en la apertura del concierto de Lila Downs, que fue maravilloso. O sea, que ya mi cuerpo, mi espíritu estuvo ahí, lo que es resonando en ese lugar maravilloso. Y bueno, el año pasado me ofrecieron, el programador de la radio me habló y me dijo, ¿querés que te programe? Me encantaría que presentes aquí tu nuevo disco, que es Cuerpo Eléctrico, que sale por Bizarro. Ya están todas las disquerías. Y en ese momento realmente me sorprendí. Dije, ¿pero en serio querés que haga el Auditorio Nacional la sala principal? Y bueno, dame unos días, lo pienso, lo pensé, lo conversamos con el equipo. Tenemos un equipo de producción bastante grande. Conversamos entre todos y resolvimos hacerlo y divertirnos y pasar esta fiesta que va a ser presentar Cuerpo Eléctrico, un nuevo disco de canciones, todas nuevas, con un sonido mucho más eléctrico. Vuelvo un poquito a lo que es mi inicio, que es el rock and roll. Cierto. Vuelvo a ese lugar que nunca abandoné, pero en este disco sí ya con todo el concepto de nuevas canciones que suenan con distorsiones, con cosas un poco más electrónicas. Y esto va a ser un concierto único, nuevo y por primera vez Cuerpo Eléctrico va a sonar ahí, en esta sala divina que técnicamente y físicamente y energéticamente es una maravilla el lugar. ¿Fecha? El 10 de agosto, viernes, a las 9 en el Auditorio. Muy buena fecha, viernes, para empezar el fin de semana. Ir a ver a la señora, a la señora que estamos presentando de esta manera en La Mañana en Casa. Un miércoles 19 de marzo vino al mundo el Montevideo Rosana Tadei, que aprendió a gatear en Uruguay y a caminar en Suiza. Pues cuando tenía un año, su familia se mudó a una montañita en la localidad de Lugano, donde había nacido su padre, abuelos y bisabuelos. Se crió en un ambiente de artistas, con visitas constantes de exiliados latinoamericanos que pasaban por su casa, se quedaban durante unos días en los que las cantarolas eran infaltables, para luego continuar su viaje por el desarraigo. Un día su hermano Claudio le pidió al primo José Luis que le enseñara a tocar la guitarra. Rosana descubrió así el mundo de los acordes, y la música se convirtió en un juego de la infancia que le acompañaría por todo el mundo durante el resto de su vida. Cuando tenía 12 años y ya estaba llena de canciones, volvió a Uruguay en barco, igual que los primeros inmigrantes. Desembarcó en un país del que era parte aunque no se acordaba, en el liceo, en amigos nuevos, en la abuela Lila y un montón de tíos y primos que no conocía. Estudió canto y clarinete, pero aprendió más música experimentándola, escuchando y cantando todos los géneros, lo que la lleva a no apegarse a ninguno. Desde su primera participación en el fonograma La Última Tentación de Caperucita Roja, junto a la banda de Claudio, Camarón Bombay, hace más de 30 años, ha editado más de 15 discos. Compuso música para teatro, acompañó a los artistas más diversos, y volvió a componer temas, que reunió en el álbum Cuerpo Eléctrico. Tras años viviendo con un pie en Uruguay y otro en Europa, finalmente Rosana encontró su lugar en el mundo, en el Fortín de Santa Rosa, llevada por la luna. Se mudó allí junto a su pareja, el baterista Gustavo Echenique, y un buen equipo de gatos al que se sumó el perro canguro. En la casa que prácticamente levantaron ellos mismos, pasan los días creando música, disfrutando el vivir en paz y charlando con los girasoles. Muchas gracias. ¿Algo para corregir? No, nada, todo precioso, la verdad. Me encantó, me encantó lo de los girasoles, que fue una cosa que ocurrió en verano. Y bueno, es un lugar muy inspirador, realmente todas las canciones de Cuerpo Eléctrico las compuse ahí en el Fortín de Santa Rosa. Aprovechen a conocer a esta artista, no se la pierdan, déjenla fluir en parte de sus vidas, vayan a verla a ese espectáculo, porque si ustedes acaban de ver esta presentación, vieron que es absolutamente atractiva, invitante, y es así, no es que hemos preparado sobre ella. Ella es una de las mujeres más altas que yo conozco, y lleva ese cuerpo con un don aire que pocos flacos logran llevar. Muchas gracias. Es una mujer alta, espigada, poderosa, tiene una fuerza en la contundencia de sus rasgos, en el escenario, cuando... Y de repente sale una cosa livianita. Sos una mujer muy especial, y cualquiera que vea y lea tu biografía en cualquier lugar del mundo, peregrinaría hasta acá para conocerte. Nosotros tenemos ese privilegio. Gracias, Marlene. Es una alegría. Los Tadeis son especiales, son nuestros, y han hecho un camino único que tenemos que agradecer. Yo no sé si agrego algo de valor, pero también la recomiendo como docente. Alguna vez tuve la experiencia de acercarle un alumno... Es verdad. ...para cantar, y creo que en realidad sacó lo mejor de ese alumno, que fue esa cosa de decir, que salga la voz, que se escuche, liberarla. Es crear. A veces llegan con cosas escritas, escondidas, y después de unas cuantas clases venían a estudiar canto y terminan componiendo canciones. Es muy lindo el ida y vuelta, se aprende mucho, es un camino muy lindo también la enseñanza. Estoy muy agradecida por todo, por este espacio, por la música que genera estas cosas, por tener un equipo de músicos con los que voy a estar tocando en el auditorio, que es una banda divina. Está Alejandro Moya en el bajo eléctrico. Bien. Con quien construimos también en forma colectiva este disco, junto a Santiago Montoro en guitarra, Gustavo Echenique en batería. Invitados, Alejandro Cubano Reyes en la viola demoledora de fuego que tiene, que no saben lo que es eso. Ya saben si lo que es el Cubano Reyes. Va a estar invitada en coros, Eliu Pena, que es un amor, estamos ensayando, divinas. Y va a estar impresionante, va a estar Sarita Zavá invitada. ¡Opa! Y bueno, en el disco estuvo invitado Mandrake Wolf en el tema que luego te cantaré, que es fábrica. Sin terapeusia. Sí, pero él justo tiene toques en Maldonado, no va a poder estar en el auditorio el 10 de agosto, pero va a estar ahí sonando porque es el adelanto, fábrica, y sonó muchísimo, a Bizarro lo movió muchísimo, se escuchó y se escuchó mucho la voz también en esta grabación de Mandrake. Yo sé que en el auditorio por ahí lo van a extrañar, pero ya lo tienen en el disco. En el disco, perfecto. Así que somos un montón en el escenario y una pequeña sorpresa en la apertura que no quiero contar. Porque si no, no es sorpresa. Y los técnicos que también, bueno, Novoa en el sonido, Claudia Sánchez en las luces, que es un diseño de luces increíble. Vengan porque realmente para mí es muy, muy importante este concierto y me llena el alma que nos acompañe. Tuvimos la oportunidad de disfrutar el show que hizo la señora Lila Downs cuando vino acá a nuestro país, que es una artista que nos gusta mucho, que hemos tratado de seguir y respetar siempre. Y cuando apareció Rosana dijimos, bueno, bien, para que ella se lleve también una impresión de las mujeres que están creando música en nuestro país. Nos parecía especialmente acertado ese binomio. Y tan acertado fue que esa noche se convirtió en una noche mágica y le dijeron, Tadei, te reservamos esta fecha. ¿Vamos a recordarla? Es el próximo. Es el viernes 10 de agosto a las 21 y las entradas están en Ticantel ya desde hace unos días. Tenemos un afiche por allí para compartir con ustedes, para recordarles entonces la presentación de la Tadei en el teatro. Miren qué belleza. Yo hablaba de ese, no había visto el afiche, había visto algunas promociones, pero no... ¿Y viste el colibrí? Mirá lo que es eso. ¿Querés que te cuente lo que pasó con ese colibrí? ¿Y por qué está ahí ese colibrí? Ese colibrí está ahí, no por casualidad. No por casualidad. ¿Cómo pasa todo en la vida de Rosana Tadei? Fue un milagro, te juro. A ver. Estábamos ensayando con la banda en casa, estaba Camilo también sacando fotos del registro de ese ensayo y de pronto entra un colibrí a mi casa al ensayo y queda atrapado, no se puede ir, todos nosotros empezamos a intentar ayudarlo a salir. No salía, se empezó a cansar, terminó agarradito con sus patitas de uno de estos tapices que yo bordo, que justo es un gato negro. Él se agarró, es ese mismo que está en el afiche y empezó a inclinarse para atrás, se iba a caer, se estaba desmayando de cansancio. Y yo lo agarré, le puse la manito y quedó en mi mano, le dimos agua con azúcar, empezó a revivir y después voló. Y yo dije, esto es un cuerpo eléctrico y de ahí cambió el nombre de este disco, que este disco inicia como un proyecto de crowdfunding llamándose Espiral y después de esta experiencia vivida con este colibrí pasa a llamarse Cuerpo Eléctrico, que también es una cita a un poema de Walt Whitman que se llama Yo le canto al cuerpo eléctrico y bueno, los que se compren el disco van a ver que hay toda una explicación allí también y una cita a esta poesía y a este pajarillo hermoso que trae un montón de alegrías y un montón de mensajes también. ¿Todo eso pasó mientras tú hacías música? En el ensayo y después al otro día compré un bebedero, ¿viste María Andrés? Lo colgué y hasta el día de hoy este mismo pajarito viene a tomar al jardín. Estoy feliz de encontrarlo cada día, este cuerpo eléctrico, es divino. Es que esas cosas pasan cuando la taeré y hace música. O sea, los pajaritos se acercan y por qué no se quedan para siempre. Es como un vergel que están instalando ahí, ¿no? Perros, gatos, colibríes, música. Te juro que van llegando. Y alguien me contó que hay corazones que cuelgan de los árboles. Sí, porque me inspiré de una foto de una amiga que quiero mucho, que hizo un viaje precioso y tenía un árbol lleno de cosas colgando. Y digo, bueno, voy a tejer unos corazones y los voy a colgar porque ese fresno queda sin hojas en invierno, es triste. Qué buena idea que me diste. Esos fueron los turcos que utilizan mucho ese ojo que de alguna manera ellos creen que tiene poderes mágicos. Es cierto. Que espanta o, bueno, o difumina las malas energías o lo que ellos dicen, lo que nosotros llamamos el mal de ojo. Entonces ponen esos ojitos para enfrentarlos en árboles que están secos o que, como vos decís, están, bueno, cuando caen las hojas, renovándose. Y ella vio la foto y se mandó a tejer. Sí, sí, inmediatamente. Rellenitos de guata. Qué maravilla. Tadei, sos la tía perfecta, ¿eh? Y porque quién no quiere tener una tía como vos. Me imagino que los hijos de Claudio deben disfrutar muchísimo tener una tía musical. Disfrutamos, sí, la verdad que sí. Cuando nos juntamos siempre está la música. Realmente en las reuniones nuestras siempre está la música. Ellos también tocan, cantan, están muy cercanos a la música. Eso es una alegría. Y bueno, creo que así como nosotros respiramos la música en nuestra casa y a través de nuestra familia fuimos creciendo en ambiente artístico y desarrollándonos en estas áreas y viviendo luego de la música, ellos también van un poco hacia esos caminos. Ojalá continúen o no, eligen los caminos que quieren. Y bueno, y nosotros seguimos fabricando canciones y de ahí una de las canciones se llama Fábrica. Vamos a escuchar a la Tadei cantar esta mañana una pequeña cosita, un llamador para que estén presentes en este recital acompañándola allí en el Auditorio del Sodre. Antes voy a leer algún comentario. ¿Tenés que instalar esta máquina? No, yo estoy prontísima. ¿Esto es de adorno? Sí, no. ¿Esto es de adorno? ¿Esto es de adorno? Dejame leerte un par de mensajes y después vuelvo con algún otro. Leticia que te dice gracias por ser parte de nuestra música, que sos una linda artista y te manda un abrazo grande. Un abrazo, Leticia. Voy con Gisela que dice, divina Rosana, no la conozco en persona, pero transmite muy buena onda. Un beso grandote desde Marindia, somos vecinas. Ah, bueno, un abrazo, nos veremos en la vuelta. De Marindia al Fortines, un ratito. Es ahí, estamos ahí. Si encuentres un fresno del que cuelgan corazones de punto, es la casa de la señora. Qué bueno, qué bueno. O si no, capaz que la recibe. ¿Cómo se llama el perro? Canguro. Es un galgo que llegó también pidiendo auxilio. Lo descartaron, lo tiraron, viste, que se hacen las carreras de galgo, etc. Y bueno, ahí apareció canguro y ahora está muy gordito, si bien los galgos son flacos. Sí, pero... Y tiene una patita que no pudimos ayudarlo a mejorar del todo, pero está muy bien, está muy bien. Y además se vuelven territoriales. Sí, él no lo mueve de ahí, es su casa y él también recibe muy bien a los gatitos que van llegando. Algunos, bueno, ya quedaron cuatro, pero ayer, por ejemplo, dimos en adopción otro que andaba solito, que se llama San Bayón y se fue para Piriápolis. Bueno, como ustedes ven, vive en un mundo único esta señora, pero hoy nos regala su arte. Te saluda Beatriz y te dice Divina Roxana, son adorables. Gracias, Beatriz. La escuchamos cantar, no dejen de ir a verla al espectáculo, porque esta mujer es en sí misma un cuerpo eléctrico. Y miren que en el escenario se replica en cada uno de los momentos y de los instrumentos. Cántate ahí, en esta mañana. Y después me contás cómo dejaste el clarinete, ¿no? Lo tengo ahí al clarinete, lo quiero mucho al clarinete. Lo que voy a cantar se llama Fábrica, es una coautoría con Alejandro Moya, el bajista, que un día, divagando por las redes, encuentro un post que dice, nuestra mente es como una fábrica abandonada con recovecos, pasillos y pisos enteros que desconocemos. Y digo, qué belleza, y empecé a escribir ese post, que seguía hablando de otras cosas. Bajé unas partes y en un instante quedó construida la letra, con la mitad de la letra que luego no es del post de Moya. A los poquitos días nos juntamos y le digo, Alejandro, mirá, hice esto. Y empieza el tema y él me queda mirando. Y me dice, yo, ese texto creo que lo conozco. Fábrica. Nuestra mente es como una fábrica abandonada con recovecos, pasillos y pisos enteros que desconocemos. Nos movemos a tientas con el riesgo permanente de pisar vidrios rotos o caer por una escalera. Nuestra mente es un cine proyectando en el vacío. Las fotos de la fiesta de fin de año a la que nos fuimos, nos quedamos en el living mientras giraba el disco. Las cosas se ordenaban al subir por esa escalera. Volar, 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 radar, las canciones son flores, lámparas iluminando emociones. Las canciones polen, estufas, alfombras voladoras La casa está abierta, te pido visitante que no hagas desastres Déjala volar como enredadera, abarcando el cielo En múltiples direcciones el vuelo, los recuerdos son sueños en acción Conectar con las plantas vecinas la canción, la canción Volar, 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 radar, volar Volar, 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 radar Y acá tenemos un solo de Ackerman en la trompeta Que esto va a pasar el 10 de agosto, obviamente, en el auditorio Y ahí, yo te voy a ver porque vas a estar sentadita Y después entra de nuevo Volar, 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 radar Volar, 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 radar Muchas gracias Rosana Tadei, señora Es Rosana Tadei, nuestra Rosana Tadei La mujer que revive Pica Flores De una vez y para siempre, muchas gracias, señora, por haber venido Un placer, como siempre Qué lindo tenerla entre nosotros No dejen de estar cerca de su arte De estar presente allí en el Auditorio del Sodre De verla desplegar todo su arte y su música entre nosotros Un gusto tenerte en casa Un gusto saber que están en territorio nacional A mí me gusta que vuelvan allá, que se vayan a ese lugarcito ¿Te gusta? Entre Suiza y Italia, que vayan a pasear Igual vamos a estar ahí también Porque hace dos días me programaron otro auditorio allá el 21 de septiembre Así que este es el año de los auditorios Y bueno, yo espero que nos acompañen todos en esta noche Que va a ser una magia Ella convierte todo en magia Muchas gracias a Tadei Me ayudan con un aplauso prolegómeno del que tendrá en el auditorio ¿Qué les parece? Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias